Esto es Chistes de México. Hola amiguita, te tengo una pregunta. ¿Tú sabes a quién se considera un hombre exitoso? ¿Piensa? Bueno, pues un hombre exitoso es aquel que puede ganar más dinero que el que su esposa se puede gastar. Y a ver ahora, ¿quién es una mujer exitosa? Sencillo, aquella mujer que puede encontrar a ese hombre. Esto fue Chistes de México. Bye.